La electrólisis o electrolisis del agua es un proceso mediante el cual conseguimos romperla, es decir, separarla en hidrógeno y oxígeno, haciendo pasar una corriente eléctrica continua por la misma. Por tanto, no se trata de un proceso espontáneo, sino de un proceso forzado mediante el paso de esta corriente eléctrica. En primer lugar voy a conseguir unos electrodos de carbón procedentes de dos pilas, como esta. Es muy importante que la pila no sea recargable ni tampoco alcalina. Las pilas alcalinas no llevan electrodo de carbón y además llevan hidróxido de potasio, que es una sustancia muy cáustica, con lo cual es peligrosa. Debe ser una pila normal y corriente, suelen poner en algunas heavy duty. Estas son pilas normales, no alcalinas, que llevan dentro una barrita de carbón. Voy a abrirlas, sacar la barrita de carbón. Esto que asoma, que va al polo positivo, es la barra de carbón, que es conductora de electricidad y es inerte, es decir, no va a reaccionar con ningún compuesto químico. A ver si la puedo sacar ya sin romperla, con cuidado, con un alicate. Aquí la tenemos. El resto lo podemos llevar a un contenedor de pilas usadas. Y ahora, limpiamos la barrita con un papel y con un trozo de papel de lija la vamos a dejar impecable. Aquí tengo ya los dos electrodos preparados y limpios. Voy a poner agua destilada en este recipiente. Y ahora voy a introducir los electrodos conectados a una pila de 4,5 voltios. También lo podría hacer, por supuesto, con una de 9. Pero voy a conectar en serie este miliamperímetro para observar la cantidad de corriente que circula por el circuito. Conecto el negro al negativo. Le voy a conectar aquí uno de los electrodos. Rojo al positivo. Lo conecto a uno de los bornes del miliamperímetro. Y ahora este otro rojo al otro borne del miliamperímetro. De forma que así cerraríamos el circuito. Coloco el otro electrodo de carbón y los introduzco en el agua. Observad como el miliamperímetro sigue a cero. Esto es debido a que el agua es muy mala conductora de la electricidad. Por tanto, hay que añadirle una sustancia que se conoce como electrolito para que pueda circular la electricidad. Este electrolito puede ser un ácido, una base o bien una sal. Voy a preparar una solución de cloruro de sodio o sal común en agua. Y ahora añado la solución salina. Y observad como aumenta la conductividad eléctrica. Por supuesto que también podemos conectar el circuito directamente. Ahora que ya hemos comprobado que circula la electricidad. El electrodo que va al polo positivo de la pila se llama ánodo y el que va al negativo se llama cátodo. El ión hidrógeno que es positivo irá por tanto hacia el cátodo. Y por tanto en el polo negativo o cátodo se desprenderá hidrógeno. Por otro lado, en el polo positivo o ánodo se desprende cloro. Puesto que el ión cloruro negativo es atraído hacia el polo positivo o ánodo. En la electrólisis del agua con cloruro de sodio no se desprende oxígeno, sino cloro. Que en principio no es peligroso, aunque el cloro es un gas muy irritante, es un gas tóxico. Pero lo hacemos en muy pequeñas cantidades y desprende un olor a piscina. Por otro lado, va quedando una pequeña cantidad de hidróxido de sodio disuelta que aumenta el pH de la solución. Voy a añadir unas gotas de solución de fenolftaleína para comprobarlo. Observad la coloración debida al pH alto que se produce gracias al hidróxido de sodio o sosa cáustica. Ahora voy a probar en vez de con una pila, con una fuente de alimentación para que veáis cómo se produce la electrólisis en mayor medida. Si queremos obtener exclusivamente hidrógeno y oxígeno, no nos sirve el cloruro de sodio como electrolito. Tendremos que pensar en otro. Hay algunos que utilizan el bicarbonato sódico, pero tiene un problema. Produce CO2 y además, en una pequeña cantidad, muy pequeña, produce monóxido de carbono que es muy venenoso. Por tanto, vamos a utilizar sosa cáustica o hidróxido de sodio como electrolito. En el próximo episodio veremos cómo obtener hidrógeno y oxígeno y recogeremos en dos tubos de ensayo estos gases para comprobar que el agua está compuesta por dos partes de hidrógeno y una de oxígeno. Y antes de terminar, quiero enviar un cordial saludo a Ramiro de Mendoza, en Argentina, a Gerson de San Carlos, en Costa Rica, y a Paulo Cuellar del Instituto Nacional de la Sierra, en Santa Cruz, Bolivia. Nos vemos los lunes en CienciaVid. CienciaVid.